Seguimos más de esta serie de árbol genealógico de los campeones. Recuerden, la gran mayoría tiene familia que ha sido mencionada en las historias que no son campeones, entonces vamos a verlos. Con Catarina ya lo sabemos porque ya vimos con Cassiopeia. Marcos de Ocuto es el padre, Soriana es la madre, aunque Marcos de Ocuto actualmente está desaparecido y Cassiopeia es la hermana. Luego tenemos a Kale, y de esta también conocemos a su familia. Tenemos a Mihira, que es el nombre de su madre, la mujer que fue tomada por el aspecto de la justicia, y su padre que se llamaba Kilam, se llamaba porque pues lamentablemente ya murió. Kale tuvo una hermana gemela llamada Morgana. Luego tenemos a Kasex, este pues no es como que tenga familia, pero se puede decir que sus padres son los vigilantes, pues estos son los creadores. Hasta los Kindred tienen familia, sabemos que tienen una madre, una creadora o una responsable del porque existen, y esta es la madre máscara. Klet tiene una mascota, su nombre es Skarl. Luego tenemos a Cogmau, este como cualquiera del vacío, sus padres son los vigilantes. Luego vamos con Leona, esta ya creo que no se nos menciona la familia, pero en el canon antiguo, que puede que aún sea canon, esta si tenía a su padre y a su madre y hasta dos hermanos. Su padre era de nombre Yasur, su madre se llamaba Melia, y sus hermanos eran Aedones y Kespina. Pero creo que ahora las historias actuales no se nos mencionan tanto. Luego vamos con Lilia, sabemos que esta viene en el árbol de los sueños, por eso se le considera a ese árbol la madre. Y el árbol de los sueños viene del Gran Sauce, o sea de Ivern, por eso es Ivern su abuelo. Luego tenemos a Lissandra, de esta se desconoce de dónde eran sus padres o cómo se llamaban, pero se sabe que tenía dos hermanas, que lamentablemente ya están muertas. Sus nombres eran Avarosa y Cerilda. Luego vamos con Lucian, de esta sabemos que tenía una madre que lamentablemente ya murió, pero no se nos menciona su nombre. Y sabemos el nombre de su padre, este se llamaba Urias, que lamentablemente también ya no está con vida, pero fue un gran sentinela. Y tenemos a Senna, que es su esposa. Luego vamos con Lulu, esta tiene una mascota, su nombre es Pix, y es su hada, que la sigue a todos lados. Luego tenemos a Lux, y está como con Garen, sabemos que tiene a su padre Pieter, y su madre Ahogata, Garen Cromwart, es su hermano. Sabemos que tiene un tío que falleció, pero no sabemos su nombre. Luego tenemos a Fosian Cromwart, que era su bisabuelo, que lamentablemente murió contra un demonio, y por eso se le mencionó en su honor al monte Fosian. Luego tenemos que tiene a Hargold, el tío que salió en la novela, que fue muerto gracias a Leblanc. Y por último sabemos que tiene a Tiana Guardia de la Corona, que es su tía. Luego tenemos al Maestro Yi, y lamentablemente sus padres están muertos, pero sabemos de ellos. No sabemos su nombre, pero sabemos que forjaban espadas, y poseían un taller para guerreros. Su madre lo entrenaba cuando era chico, en los jardines, y recitaba poesía con su padre. Luego vamos con Malphite, Nezuc, el ascendido Ixtalí, fue el que lo creó. Pero sabemos que tiene un hijo Malphite, no sabemos si es su hijo como tal, porque pues, ¿cómo se reproduce? Pero sabemos que Chip es como su hijo, según lo que vemos en Legends of Runeterra. Luego tenemos a Malzahar, y en este sí se nos menciona a su padre y a su madre. Aunque no tenemos sus nombres, y aunque sabemos que están muertos, sí se mencionan. Estos eran ancianos cuando tuvieron a Malzahar. Eran vendedores de baratijas, pero terminaron muriendo cuando Malzahar era apenas un pequeño, y murieron de una enfermedad terminal. Luego tenemos a Miss Fortune, sabemos que tenía a su padre y a su madre. Lamentablemente estos murieron gracias al ataque de Gunplank, pero su padre no tiene nombre. Pero sí sabemos que su madre era llamada Abigail Fortune, Morgana, igual que Kayle en este video. Mijira era su madre, el aspecto de la justicia, y que Lan fue su padre fallecido, con Kayle siendo su hermana gemela. Konami está curiosa la cosa, sabemos que tiene una madre, pues es mencionada en las historias, pero no se nos dice su nombre. Luego sabemos que tiene a su abuela, que la vemos en Legends of Runeterra. Y sabemos que tiene dos amores, Tama y Loto. Así es, esta no solo se conforma con una pareja. Luego tenemos a Nasus, de este solo se nos menciona que tiene un hermano, y ese es Renekton. Y hasta aquí el video de hoy, la verdad es que quería ver si les gustaba ahora esta nueva sección. Pero ahora sí, mostrando literal el árbol genealógico como tal. No hay mucha información de varios, pero en los próximos que siguen sí va a haber un poquito más de información. Así que déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido en este video. Y nos vemos hasta el próximo video.